Dios le bendiga querido de nuestro canal YouTube, los que ustedes van a ver solamente le damos un gran saludo a todos el contenido del día, así que vamos a este canal que es su canal YouTube, así que gracias a cada uno de ellos y vea este video al final, vamos allá, que nadie se lo cuente, ese video Dios le bendiga queridos amigos de nuestro canal YouTube, en esta hermosa mañana donde le damos gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por preferir este canal que es su canal YouTube, está lloviendo, es un agua que se estaba esperando desde hace unos meses atrás, no estaba lloviendo en otro país, pero está lloviendo, se mantuvo la madrugada de hoy, lloviendo fuertemente, yo espero que siga lloviendo, vamos a esperar unos cuantos minutos, porque hay que chequear, usted sabe que cuando llueve, los envases se pueden llenar y aunque tengan desagüe, se pueden tapar, entonces de eso es que nos tenemos que cuidar, en unos cuantos minutos cuando el agua pare, vamos a hacer un recorrido, a ver si hay envases llenos, si lo podemos vaciar, etc, así que vea este video hasta el final y no se despegue de ahí, que nadie se lo quiera ahora, ahora que campó un poco, vamos a ver como están nuestros envases, mire aquí, mire lo que yo hice hace muchos años, es un tubo PVC, le hice un orificio para que el agua la entrada por ahí, con un tapón aquí, entonces sale, por aquí, los peces no se salen, esto, mire como está, recuerdan que yo le dije que esta pileta se filtra, pero llovió tanto en la madrugada, que ya subió el volumen, subió el volumen, pero como quiera, yo le tengo esto aquí, si llueve suficiente y se llena, el agua se va por ahí, y los peces no se van, le puse esta, esta también se filtra, tiene su sedacito aquí, todavía el nivel del agua está un poco bajita, esto también, vamos a verificar, mire esto, esto también, esto se llenó, y aquí, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto aquí, esta se llenó un poquito, recogió un poquito, bueno, esto tiene agua suficiente, que pepe, tengo que sacarle agua, vamos a sacar un poco de agua esto, ya que aquí hay unos grupitos, nuevos, bueno, para no bote esta agua, vamos a buscar una cubeta, vamos a sacar un poco la agua, ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya terminamos. Vamos a echarle esto. Para que el sol no lo catigue. Vamos a echarle esto. A esta. Sigue lloviendo, seguir desaguando. Esa bañera que acabé de vaciar tiene desagüe, pero tenía un sedimento que fue todo ese sucio que iba saliendo. Se da un desecho, la materia fresca, la parte del alimento que cae en el fondo. Entonces, todo eso, aproveché que ha estado lloviendo para hacer lo que es ese trabajito. Aunque está un poco nublado todavía, mire, mire cómo está el cielo. Se ve que es un poco claro, pero está nublado todavía. No sé si va a seguir lloviendo. No sé si va a seguir lloviendo, pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Porque ha habido una sequía enorme y no solamente en nuestro país, sino en otros países ha habido mucha sequía por falta de la lluvia de las aguas de los cielos. Pero le damos gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por preferir este canal que es su canal de YouTube. Seguir compartiendo todos nuestros videos, siga compartiendo todos nuestros videos. Déjenos en la parte de abajo de los comentarios su nombre y de dónde nos está escribiendo. Como lo han hecho otras personas, dicen su nombre y dicen soy de Guatemala, soy de Uruguay, soy de Salvador, soy de Costa Rica, soy de Puerto Rico, soy de Estados Unidos, soy de España, soy de México. Entonces, todas esas personas que me han escrito, soy de Cuba, soy de Costa Rica. Entonces, ellos dejan siempre de dónde son. Y si usted me escribe, diga, soy de Argentina, allá donde es mi hermano Sabiel, de Acel. Sabiel es de aquí, de nuestro país. Así que le enviamos un saludo. Sabiel es de nuestro país, Acel Aria. Es de Argentina, donde es mi amigo tío Gupilín. Usted sabe que estos cables se le cruzan y algunas veces uno se chipotea como el chavo. Así que quiero sentir a todos los países que me están respaldando y apoyando, que me escriban. Jorge, está un activo. Jorge, está un activo. Como hacen nuestros hermanos y amigos, seguidores de nuestro país, los que están en las romanas, los que están en el Cibao, los que están en la parte del Cibao, sí, allá mismo. Así que gracias a cada uno de ustedes y regálenos siempre un like. Y se lo vamos a agradecer y no se pierdan los demás contenidos que vienen atrás de nosotros. Así que no vamos.